hola amigos buenos días buenas noches donde se encuentra que la las amigas más y cosmo toda mi cocina estoy ordenando aquí un poquito de cosas que están desordenadas también tengo que cocinar señores tengo que cocinar y entonces bueno vamos a hablar aquí rápido de la copa que ya se va a celebrar ya ya estamos unas cuantas horas para celebrarse catar catar mi dios de lo dije en mi vídeo primero de las predicciones de los primeros grupos que van a jugar bueno yo aquí tengo aquí yo les voy a decir ya se confirmó yo lo que digo eso es la mafia ya están dando los jeques de saque sólo es que los reyes de allá de arabia saudita de catar están dando baúles baúles de eso que baúles este suitcase este como se dice los bolso bolso de bolso que usted van para maletas llenas forradas con dinero señores con oro y con moro están estas maletas tienen nombre y apellido y tienen nombres también de equipo pero no sólo de los jugadores sino de los jugadores no se van a vender así creo yo no ellos van a dejar lo que van a jugar pero los managers los los que están detrás de ellos esto de la fifa y todo esto que se ha vuelto una una mafia la fifa ahora le digo una cosa no debieron hacer este después yo vengo más tarde pero yo le quiero decir que los primeros no debieron hacer eso no debieron darle papaya no debieron darle gusto a catar a rabia no pueden estar haciendo un partido donde están haciendo imponiendo muchas leyes por ejemplo no quieren vender cerveza van a ir presos que le vean una cerveza en la mano la ley que ellos quieren hacer ay no yo creo que aquí ellos quieren demostrarle al mundo que ellos quieren conquistar el mundo a fuete a latigazo no esto no es así como tú vas a invitar a un partido a gente de otro continente que está acostumbrado a tomarse su cervecita mientras ve un partido o un coctelito lo que sea o a gritar hurray lo que sea y lo va a sancionar por eso y lo vas a llevar a la cárcel no esto no está bien yo no estoy de acuerdo con las personas que hayan ido a catar me gustaría ver los partidos voy a ver los que voy a analizar muy bien pero tampoco es de analizar el que tiene que ganar mañana ecuador señores que tiene que ganar mañana ecuador si estos quedan empatados es porque hay algo raro y sigan a catar es porque lamentablemente hubo hay una venta de equipo pero con fe ya esto se está dando a conocer al público al mundo y no es justo no es justo que esto es que estos árabes que estos reyes estén comprando a los equipos para ellos ganar una copa o ganar unos cuantos partidos esto no es justo se los digo esto que se viene no va a estar muy bien esta copa muy bonita la apertura muy bonito todo mucha magia ya ya señores pero digo magia de belleza que es como como es como el desierto como todo un espejismo señores pero no va a ser las cosas como nosotros creemos no 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 ahora yo lo dije ahí en lo que puse argentina no se va a vender argentina va a lo que va a jugar y el uruguay también esperemos que es que se traiga la la copa esta un país un país de aquí de este continente americano latinoamericano o bien sea que quede ahí entre entre europa y un continente latinoamericano va a quedar en los finalistas esperemos que eso sea así yo lo visualizo así pero la otra cosa es que sí que estos países árabes y este como él y le dieron papá ya que quiere decir le dieron papá ya que porque le hicieron le aceptaron hacer la copa ya en catar porque hay muchos billetes hay muchos billetes mira el billete mueve todo mueve hasta el deporte es el dinero corrompe señores bueno lo primero que yo le digo el que está supuesto a ganar es ecuador para mí el que gana es ecuador pero en las cartas me dice que hay algo raro donde ellos van a quedar empatados señores empatados verdad que van a ser como un juego y yo lo dejo que debería ganar es ecuador por su experiencia por todo por los análisis por todo pero van a quedar en la carta me dice a mí que va a quedar empatado después me dice lo lo irán inglaterra gara inglaterra después me dice senegal senegal es un buen equipo en netherlands ahí ellos van a quedar empatados van a empezar a quedar empatados después me dice argentina arabia saudita argentina le va a dar un poco de coles arabia saudita argentina si no se va a dejar desde el primer partido número uno ellos van a meter más goles que bueno yo no sé ahí van a meterle un pero yo creo que cinco goles vamos a meterle a argentina después dinamarca y túnez túnez un país árabe también señores túnez de áfrica y dinamarca usted sabe que dinamarca le es un buen equipo aquí dinamarca también le va a meter van a no van a quedar empatado va a dinamarca va a ganar y bueno ya que le digo de de usa y américa y gales de américa tiene un buen equipo y yo voy a los abuelos aquí al país donde yo vivo al país a eeuu y esperemos que hagan un buen papel y pienso que si lo van a hacer aunque gales es un equipo fuerte en los eeuu va a tratar de meterle unos ventajas para llegar para ir llegando pero pienso que este partido de eeuu y gales va a estar de tú a tú muy fuerte pero con la gracia de dios va yo lo puesto a que va a ganar eeuu el primer partido a gales muchos besos muchos abrazos tienen hay mucha guerra allí mucha guerra pero de dinero mucha guerra de dinero mucha extorsión y también van a ver para los espectadores van a meter preso una cantidad de gente señores no nada más europeo latino le van a querer dar látigo a los latinos esto no está bien a mí no me gusta eso yo no estoy de acuerdo con esas leyes de las leyes estas charías las leyes de allá de arabia y no estoy de acuerdo que se hagan estos juegos que son de hermandad que son de disfrute que son de gozo para yo ir a ver un juego así como una estatua no 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 eso no está bien ya gastar mi dinero por allá bien caro los hoteles bien caro los pasajes para ir a estar yo comportándome como un musulmán no me amo yo respeto a las religiones pero hasta ahí si yo no me quiero que me comportarme como un musulmán yo soy católica o soy de aquí de este continente no me obligue a hacer normativas en un país que está invitando y que le está sacando el jugo a las personas dinero a obligarme a mí a ir a este país a hacerlas todas las reglas que ellos quieren no 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 porque las reglas de ellos no son basadas nada más en los del país ellas se llaman les haría son las leyes musulmanas religiosas no ni siquiera son no son leyes universales completamente y yo como católica y yo como 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 soy de aquí de mi de mi continente yo no voy para ese continente está bien que que vaya así a apoyar a los equipos pero no yo no voy a ese país ni me quieren que me regalen los pasajes ni que me regalen la estadía yo voy yo se lo digo aquí le hablo a su amiga magia como pongan aquí todo lo que digan y critiquenme también critiquenme porque yo sé muy bien que ahí va a haber mucho problema muchísimo problema en cuanto a personas que van a decir que violaron las leyes que esto y que el otro mujeres no se pusieron el el velo o esta mujer se enseñó un poco aquí en los senos ahí van a llevar un poco de gente presa porque van a demostrar que ellos sus mejores tienen un control y una organización y todo esto van a estar vigilados señores ya todo estaba hasta bajo vigilancia ahí se los dejo muchos veces mucho los quiero mucho mucha vigilancia pero ese mismo país va a provocar algo que después yo vendré a decirle algo ellos son los mismos que soportan ustedes saben que ellos no les importa que se destruya algo porque ellos lo vuelven a armar también con todo el dinero que ellos tienen algo por ahí se ve señores después le diré durante la semana o más tarde si puedo le diré que exactamente puede ocurrir aquí a través de las cartas que lo quito como de de mieditos y lo quiero mucho besos abrazo bailes hablo su amiga magia como y se los digo una cosa es lo que dice la carta una cosa es el deseo tan grande que yo tengo y los pronósticos que son así que debería de ganar ecuador y debe de ganar ecuador pero van a quedar empatados para decir ay no nuestro equipo está jugando muy bien y ese equipo no juega nada catar está ahí el equipo anfitrión porque mejor que catar juegan hasta venezuela juega mejor que catar así que no señores no este equipo es maluco nunca yo he visto un catar nada nada es el anfitrión y pues ellos quieren hacer lo que le da la gana como ellos quieren hacer con el mundo a las malas no sé que era la buena si no es a las buenas a las malas pero de todas las malas los árabes señores yo aquí no estoy hablando más si usted tiene sangre árabe si usted es musulmana yo estoy utilizando la verdad y solamente la verdad estas personas quieren las cosas a las malas ellos ellos tratan a la gente allá de su país como y a las mujeres sobre todo yo no iría para ello como mujer solidaridad ya yo no iría a un país de esos ahora como mujer de verdad y solidarizar con la mujer yo no iría ni siquiera a los partidos de allá no porque a las mujeres allá las tratan como burras como burras señores allá no existe ninguna educación todo es calladito pero te dan fuete bueno los quiero mucho un abrazo y un beso se habló su amiga mágicos móviles